Fama 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 que se perdió si hay un culpable eso no soy yo si digo que no es porque no quiero pero al indicado así sí sí lo quiero para mí y cuando me lo encuentre yo no 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 lo dejo yo no lo dejo mira que no yo no lo suelto no que si me voy con maluma no que si me marro que osuna no yo duermo sola en mi cama y no me preocupa mi mala fama yo no lo primero es que sea soltero con cerebro un cereal y dos que esté bueno va de tercero y de paso tenga buen humor así sí 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 lo quiero para mí para mí para mí cuando me lo encuentre yo no 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 lo dejo mira que no yo no lo suelto no yo no 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 Gracias.